Atop- 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 Tap- Atop- 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 Goko. Atop- Atop- Atop M covers Tic tac �� Vale, aquí ruedas 47 al volante Y hoy vamos con un vídeo rápido Hoy vamos con un vídeo de cortita al pie Traemos al jugador del momento Bueno, perdón Al segundo jugador del momento que le acaban de sacar esta carta La risa va por barrios Que le tenemos que crear una plantilla Ahora que, bueno, en el banquillo ya veis Bueno, pues, jugadores que han jugado con él Hermanito, ¿qué pasó? Un saludo especial al Gulliturio Hola, buenas, soy Chavisimón Soy nacido en Holanda Empezamos por la portería Que aquí tenemos a Donnarumma Como requisito para estar en el equipo Tiene que jugar o ha tenido que jugar con Mbappé Y claro, pues Donnarumma El único portero del mundo Que gana una final de la Eurocopa Parando un penalti Y se queda tan pancho Y bueno, claro Ese tipo de jugadores lo necesitamos para el equipo Seguimos con los centrales Que algunos juegan al básquet Y otros al baloncesto A ver, para el FIFA No es el mejor de los centrales Eso está claro Pero aprobado Y a su lado diréis ¿Cuándo ha jugado Milichetau con Mbappé? Ahora mismo, ¿no lo veis? 2022 Que por cierto, la carta Es una locura Y bueno Tenía ganas de seguir probándole Seguido por Ashrafakimi Son grandes amigos Y evidentemente No podía faltar la cita Al mejor lateral derecho del juego Es que tío, da una escuina increíble Acá empieza a renero Y ya tiene 97 ritmos ¿Quién corre más? Ashrafakimi O Mbappé Ahí andará, ¿eh? Y por la izquierda Compañero de Mbappé Selección El mejor lateral izquierdo de la historia El fútbol Y Mendy Ay, Mendy Mendy Aquí tenía que meter a Rooney Que le ha metido nuevo este FIFA En alguna plantilla, tío Y aquí tenemos a Kroos Jugador ultra exótico Nadie le usa Y claro ¿Quién ganaría una carrera? Kroos o Modric? Preguntas quién pierde Aún así 92 de pase Mbappé Más te vale correr Porque te las va a poner bien, ¿eh? Tenía ganas de usarle, tío Que nadie le usa Hay que traerle Por la derecha Traemos a Ankara Messi Los colores ¿Cuál es tu preferido? Eh, Messi Que ya lo habéis visto mucho El otro día traje la MSN Pero tenía ganas de volver a probar Y bueno, más que nada Tenía ganas de linkear a Mbappé Y por la izquierda Tenemos al futuro Compañero de ataque de Mbappé Bueno, es que lo que pueden ser Estos dos en un futuro, tío Pero bueno Si no le conocéis Viniciu Balón de oro Balón de oro, Viniciu Balón de oro ¿Y por qué he dejado el medio este para el final? Ahora me voy a correr Eh, buena blandía le prepara Mbappé Le he traído la V M B La VMB, ¿eh? ¿Quién fuese la MSN teniendo la VME? Y bueno Este es el equipo que le hemos creado Pero ahora os voy a proponer un reto Voy a jugar tres partidos con Mbappé Si no marco seis goles en los tres partidos Tengo que hacerme el icono medio asegurado que han metido Y descartarlo Así que bueno Tortuga, confío en ti Tic-tac Caramelo de primeras Te la vamos a liar, central chetado del PSG Hace con el Camavinga y el Berute Pero este caramelo Tic-tac Kylian Kylian Páralo tú Tío, primer balón que tocó Minuto dos ya es gol Lionel Messi ¿Dónde está la Tortuga? Tortuga Tortuga Minuto seis de partido ¿Qué es esto? Es lo que causa la Tortuga Partido uno Dime, Florentino ¿Sí? ¡Balón de oro, minuto! ¡Balón de oro! Tortuga 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 Mira No, me había dejado todo el huecazo Me... Me callo, me callo Esta es tan bueno que sin ángulo, tú Uy, hay huevos Hay huecazos Hay huecazo Casi me la haces Retratado ¡Qué bueno, Kylian! No te pilla, no te pilla Davis, eh No te pilla... ¡Arby! ¡No ha! No lo has sacado nada, tú Concentrado, Kylian Tic-tac Concentráisimo, Tortuga Tic-tac ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya va cuatro, eh! ¡Vamos, Ruri! ¿Dónde está? ¡Es mapeón del mar! ¿Qué? ¿Qué si no me la hago entera con Wynne Rooney? ¡Ah! ¡Ah! Ahora me voy a correr ¡Qué golazo de Benzema! ¡Ojo, Davis! ¡Messi! ¡Messi, Messi, Messi! ¡Ancara, Messi! ¡Messi! ¡Oh! ¡Qué robo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Salta, Tortuga! ¿Cojones? ¡Tortuga! ¡Toda para ti! ¡La autopista entera para ti! ¡La autopista entera para... ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué buena, Tortuga! ¡No, no era! ¡No era eso! ¡Viro! ¡Ah! ¡Al final, tío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Llegas, llegas, 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 llegas! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Grande, Tortuga! Cinco goles, grande, 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 evidentemente Y luego, después de una segunda parte de... Pues no pasó nada más Mbappé, estás a un gol Cuando marques, este sufrimiento se acaba Estás a un gol Defensas, Caramel... Me dan igual los goles que me marquen Me dan igual Lo importante es marcar uno con Kylian ¡Focus, Kylian! ¡Focus! ¡Ojo! ¡Por arriba! ¡Kylian! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! No, tío, no, no entra ¡Y el segundo, Mbappé! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Salvamos mi God! ¡O bien, Kylian! ¡Te quiero! Pues oye, dejaros un Que es gratis Y nada, chavales, ya sabéis Utilizar a Rooney de medio, centros, clave God, y nos vemos en un nuevo vídeo Ah, ah, ah ¡El Apoyen, 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 apoyen Ah, ah, ah